Música ¡Vaya, vaya! Y nuevamente En carnalito el incómodo Por ahí que quiero echarle un poquito de cuch Que venga un poquito de cuch Y que vayan las luces Lleguen los debos de los debos 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 de los debos de los debos Lleguen los debos de 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 los debos Con el buen ritmo y sabor del imposible Gasper Morales Hasta Maldívoro, Mérida, Chocosa, Guerrero, Chocosa Venga, venga, venga Vámonos Víjate la unita, vos que te fuiste, Laurita Y yo te quise, Laurita Cuántos te extraño, Laurita Porque te va a ser el maldito Maldito, Maldito, Brian, Miguel, ese pinche fleco Maldito, Tienes, Chico, 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 Chico Laurita, eres mi tesoro, Laurita, por esto te imploro Laurita, vuelve a mirarnos, Laurita, porque te va a ser el maldito Muchos dicen, otros dicen, otros dicen Trenos ojo, con un guasso, baile, con un chapazo, perro Chamba Y esto es para que la baile En Cristo Nueva York El inconfisible Chato Grande El inconfisible del Nueva York Inconfisible Chato Grande Ajá Venga, venga, venga Se llama Laurita Para toda Laurita Esa noche bailando que baila Laurita Tendo linda Desde el grupo Los Piratas Lo nuevo, nuevo, nuevo Juanito Lai Ya grabando el evento, venga A tapar a mi compadre Videoafirmaciones Pérez Donde la cámara chandera Inquietno de meña presente, venga Vámonos Toda la banda de Puebla Aclisco de las Bellas Flores Venga el cachito bien perro Mi carnalito, el inconfisible Chato Grande En este capa Guerrero Y los inconfisibles de Nueva York Dice Pancho Martínez Sotras Apenión NN Aguante Periquino Aguante Periquino Venga para ahí Ese payaso Roqueado Chinaca Angelito Junior Perico Mucho Luis Los malditos niños malos Terry Loco Donde quiera que se encuentre El maldito Terry Loco El Gasper Morales El Cabazo Perro Ramal Tiburtena Chambazo Ajá Vámonos Venga, venga, venga Se llama Leonita Toda la bandera cambiadora La bonita Toda la bandera cambiadora Laurita Si yo te quise Laurita ¿Cuánto te extraño? Laurita ¿Por qué te vas? Así se llama, así se llama Así se llama, así se llama Se llama Laurita Como me gusta el nombre Como me gusta el tema Estrellas del éxito Preséntame Laurita El Camino 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 Donde Queda Donde Quiero Donde Quiere que se encuentren Terry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!